bienvenidos bienvenidas todos y todas a este vídeo vamos a hablar acerca vamos a hablar acerca de lo que todo el mundo está hablando de lo de en agua de agua que es un pueblo de república dominicana verdad un pueblo de república dominicana demasiado bueno donde hay personas bien valiosas que haya y han nacido allá recuerden que en agua es muy bien conocido como entra si quieres sal si puedes es una frase verdad que se utilizaba mucho que se popularizó mucho los años 80 y 90 acerca de en agua cerca de que si tú entrabas en agua verdad tú tenías mil formas de entrar pero para salir en agua bueno porque el dominicano que escuche o lee esa frase por ahí sabe que de alguna manera se refieren al pueblo de en agua que todo el mundo sabe que es un pueblo bueno que significa que si tú llegas en agua te vas a enamorar de la hospitalidad de la cordialidad de sus habitantes verdad eso significa de que es un pueblo bueno por lo que tiene demasiada demasiada buena vida pero lamentablemente estamos viendo unos tiempos verdad donde hay muchísimo pablito por ahí que andan y jóvenes como estos que estaban ahí lamentablemente con yo de mano mire yo tengo ahí la grabación de de la mamá de uno de esos muchachos una señora bien humilde nosotros vimos prácticamente en primicia de que es uno estos muchachos fueron confundidos por estos antisociales que están gobernando que son los controles de allá de en agua y la madre de uno de esos muchachos salió a hablar algo que su hijo no es de nada que su hijo no que ya no entiende cómo fue que esto ocurrió a mí me a mí me dio mucha pena porque con chole uno sabe lo que las madres crían a sus hijos y tú sabes que el problema toda la que vienen que está hablando por ahí que se cheque esos tigre andy con los delincuentes esos tigre andy delincuentes nada suena unos muchachos que amigos del barrio que habían bajado de eeuu para república dominicana y que estaban compartiendo pues qué ocurre que ramón tolentino el periodista divulgó las informaciones dice aquí que vamos a escuchar la madre del de uno de los jóvenes para que ustedes puedan entender cómo fue la vaina dice aquí que el periodista ramón tolentino pidió este jueves que se investigue la dotación completa el decrim en agua tras amiento de tres personas en esta demarcación en el programa está una radio de lo foque media group reveló que los fueron confundidos y a quien pretendían olvidar un sujeto identificado como carlos sabía el santana quien alegadamente es quien controla todo lo allá en ese pueblo miren carlos sad y sad y él es este señor vela este señor que está aquí era al que supuestamente según dice tolentino le iban a dar de baja qué pasa que las personas que armaron el plan confundieron la jipeta negra marca toyota modelo ford runner año 2012 2013 2014 por ahí no pasa de ahí vela creo yo porque ese vehículo siempre lo le hace un costumar es verdad los costumizan lo personalizan y es mucho de esos vehículos que no es el año siempre ver que ustedes lo ven por delante entonces qué pasa que si ustedes se fijan sabiel y santo santo lástima verdad como que se parece un poco verdad yo realmente bueno vamos yo no sé porque la foto de sabiel uno no sabe cuándo se la tomó y las fotos de santos tampoco aunque yo vi las fotos ya saben desde cómo quedó todo mal entonces parece como que santos había salido de un lugar lo vieron le habían dado a los tigres a lo que montaron la operación al bueno lo que montaron pasión o lo que lo que materializaron la operación verdad lo que se le pagó su cuarto que yo no sé ahora mismo que lo que tienen que estar pasando porque tienen que estar devolviendo lo cuarto y volviendo la que se le dio porque lamentablemente por ello haber comentado cometido ese foul ese error hoy en día se sabe quién es sabiel y también quién más o menos fue que mandó a que le dieran de baja sabiel y lo confundieron con santo porque supuestamente saliera andaba en un atajo negra y estos tigres lo que mandaron a hacerle la vuelta a saber que no fue no fue así sino que fue a santo y a sus amigos el gringo y los acompañantes que andaban con él lamentablemente ahora se adierta en el ojo público para que ustedes vean vamos a escuchar la madre de uno de ellos con alguien y que se dice que pasó no sé por qué que está en el hospital ni aquí vivir y de dónde es y de dónde es viva en Nueva York no hay no hay no hay no hay o sea su pariente que está ingresado vive en Estados Unidos sí y qué tiempo tiene que llegar es un día un día no hay 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 y usted desconoce eso y qué edad tiene su cuñado como se llama bueno ahí quedó miren dice la nota aquí me de noticias villarriba verdad que por cierto dicen que fue de villarriba que mandaron la operación dice aquí el kilómetro 3 del tramo carretero en agua san francisco macorri fue el escenario donde fue igual número de presa bordo vela 3 o lo de un vehículo fueron desconocidos la terrorífica escena dejó como resultados y de un con 9 a la cuyo primeros auxilios fueron brindados por los transeúntes y luego paramédicos del sistema 911 que lo trasladaron al hospital doctor antonio yapol edet de esa ciudad costera las víctimas fatales son santos mercedes escolástico alias antico de 34 años quien en el volante roberto lópez arias patanita quien pereció intentando salir del vehículo lo denunciaron en la escena por más de dos horas custodiados por agentes policiales los cuales luego lo llevaron al estado centro de salud para un sobreviviente es francisco colto real lópez alias el gringo de 42 años quien habría llegado a eeuu el pasado fin de semana tanto lo como lo son oriundo de la comunidad los limones en el hito municipal del pozo municipio el factor de la entonces estos son los señores que lamentablemente tuvieron bueno nada mayor no vivo verdad nada más de estos jóvenes quedó uno solo vivo el crimen pasado tú sabes sigue creando muchísima este tipo de vaina ocurre cuando hay demasiado crimen organizado cuando hay demasiadas bandas cuando hay demasiada criminalidad cuando no hay un control verdad y es una pena mano se hace se cegaron 32 vidas y hay que ver cómo queda el que quedó vivo porque es otro asunto verdad porque queda vivo que yo quede vivo si mano pero tú te vas a quedar vivo tú no vas a querer tomar tú mira primero él no va a querer bajar nunca para el revés yo soy el renuncio al revés porque eso no es difícil que le pase a ustedes eeuu ustedes y que de haciendo haciendo nada en eeuu que le pase eso que vean unos tigramos treinados tan 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 y ya no eso es muy difícil en eeuu que ocurra más o eeuu un país muy grande ocurre mucha bellaquería lógicamente porque en todos los países ocurren pero que ocurra más seguido como en república dominicana eso es difícil mano eso es difícil miren el caso también de ese muchacho que estaba en una cancha de balonceto y vino uno por una discusión quién sabe de qué quién sabe nada discutiendo de cuál es mejor si kobe o lebron y vino y le dio de baja a ese muchacho según los reportes que nos dicen que ese muchacho no era de nada ese muchacho era bueno según lo que dicen tú sabes uno siempre dice según pero como quiera sea lo que sea una gente lo tiene porque de esa manera la gente y más joven mano sea una gente que estaba en su en su en su prime verdad de que que ayudaba a la gente y todo y venir un delincuente de una gente que la familia ya por ahí lo tienen medio identificado lo tienen identificado de quién es venía a hacer eso dios mío así sin medir mediar palabras simplemente por estar en desacuerdo con cualquier pendeja alguna pendeja grande fue la que la que lo llevó a cometer ese hecho no creo que haya sido algo algo de que extremo de que algo y que se cambió el cambio que el cielo es negro no el seguro del cielo screen o son vainas de gente quien sabe está por una mujer se ponen estos tigre alce entonces aquí vamos a caer no son 12 el periodista siguiendo con lo de ramón tolentino yo no sé yo a cada vez que yo que tolentino está haciendo este tipo de denuncia yo me alegro sí porque está haciendo un trabajo periodístico 1a pero yo lo que digo dios mío tolentino más no sea metiéndose con gente bien bien peligrosa pero es el del programa de él ese programa ellos han pasado por mucho tú sabes y ellos han seguido bien pero tolentino desbloqueó a unos pokémones que ellos estaban bien ocultos pero que esos pokémones se pusieron a estar haciendo estupidez en la calle con choleman o sea ya ahora van a dar con ellos ya ellas esas caras ya son públicas y como son públicas van a estar muy cerca de donde tienen que estar que con las autoridades con la autoridad de que quieran ser responsables porque ese otro asunto que muchas autoridades que están bellaqueando con esos tigres normal para poder sobrevivir pero que esos tigres a veces se pasan verdad entonces hay muchos casos más que están ocurriendo que lo vamos a tratar en otros vídeos y qué vela y que están dando demasiado 7 años empezado la vaina pero hay una noticia buena al final de cada vídeo yo voy a tratar de cada vídeo mostrar una noticia buena te vieron el dominicano que que yo no sé a qué fue haití miren este muchacho que fue haití cruzó la frontera de manera ilegal supuestamente y los haitianos lo tenían retenido allá o escuchar cuál es tu nombre de dónde tú eres oigan eso por ahí lejos nada te estamos haciendo este vídeo para garantizarte tu integridad física para que tú te sientas conforme con el trato que se te ha dado verdad hasta ahora muy bien todos los oficiales que tiene algo que decir toda la evidencia que tengo la mochila toda la evidencia si hay algo que está mal dentro de que me caiga todo el peso de la ley no sé hay algo que está bien entonces que le caiga el peso de la ley completa de esta nación y de ese muchacho bien solo eso que te sientes conforme con el trato que se te ha dado aquí en el país bien nosotros te garantizamos que va a seguir así bien bien hermano yo lo que digo una vaina miren miren el nombre de él es dice aquí dice aquí las autoridades haitianas devolvieron al dominicano mani alexander brioso recio un joven que el martes fue detenido en el vecino país tras cruzar la frontera de forma ilegal el criollo fue devuelto este miércoles el ejército dominicano las autoridades locales grabaron un vídeo donde se le ve las condiciones en que fue entregado brioso en dicho audiovisual el joven pidió que se revise su mochila no 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 oigan 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 para que no vean no piensen nada mal lo que pasa es que los haitianos los retuvieron verdad entonces probablemente le quitaron su mochila y uno no sabe que hay dentro de esa mochila verdad uno no sabe entonces el 15 años revisó la mochila no ha dado tiempo entre quizá el gobierno haitiano la autoridad haitiana lo devolvieron le devolvieron al ejército dominicano con tu mochila y todavía ni la mochila han revisado no saben ni que lo que hay o sea los dominicanos no sabemos que lo que tiene esa mochila es lo que dice miren yo no sé qué fue qué pasó pero si hay algo en esa mochila ustedes saben bueno yo lo que digo que así ese tigre por ahí que así ese tipo por ahí legal más no revisen esa mochila revisen esa mochila porque de ese tipo ahí tiene la cura de toda la enfermedad del mundo puede ser más no sea puede ser que la tenga pero ya sabemos suscribirnos al canal a dar me gusta a pedir a toletino que se siga cuidando mano por estos tigres delincuentes que andan en la calle que andan bellaqueando bien pero bien bellaqueando no están parando a nada y queremos justicia para nurio ortegas ortega verdad queremos justicia para esa señora por dios que se abra más que se sepa más del caso la señora que estaba en su casa al mediodía y entraron unos tigres y le quitaron todo hasta su vida lo más importante ese caso tiene que ser investigado esa señora no debió de esa manera mano no pero ya saben suscríbanse y un abrazo a todos besos bendiciones bye bye